Amigas y amigos, un placer estar nuevamente con ustedes en este recorrido que está haciendo el diario El Pueblo en lo que tiene que ver con la toma a La Grita en el marco de la celebración de El Santo Cristo de La Grita. Estamos aquí en Fascinación 105.9 con su director Daniel Aguilar, colega periodista. ¿Cómo estás Daniel? Alegre que me vienen a visitar, a visitarme al lado de El Santo Cristo de La Grita. Yo tengo ese privilegio todo el año. Nadie tiene ese privilegio al lado del Santo Cristo. Daniel, ¿cómo es la celebración que hacen los medios de comunicación, el cubrimiento que se le hace a este importante acto que todos los años llena de gente a La Grita? Bueno, mira, apreciado colega, queridos amigos que en este momento nos están dispensando su presencia ante la imagen que están recibiendo. El Santo Cristo, como todos sabemos, tiene 413 años. La Virgen de Los Ángeles, 444. Un poquito más antigua la celebración. Y desde hace años se ha venido a traer los diferentes medios. Y de esto quiero agradecerle a los colegas periodistas del Estado y a nivel nacional, a la gente de TRT, la proyección que se ha hecho de la celebración del Santo Cristo milagroso. Y ahora el diario El Pueblo. Y ahora el diario El Pueblo, que aunque yo soy diario El Pueblo de los viejitos, en la época de El Gocho Pulido y de Erasmo Rosales Avendaño. Yo fui corresponsal del diario El Pueblo y del cual me siento orgulloso. Pues mira, La Grita se convierte en Venezuela como el camino a Santiago de Compostela. Y mi querido colega que está aquí, me siento feliz. Una visita institucional del diario El Pueblo con el Colegio Nacional de Periodistas. Y decirle que no solamente se debe dejar el mes de agosto para visitar el Santo Cristo. Hablaba en Caracas ayer, que estuve de visita, con algunos otros colegas periodistas, de que el Táchira tiene la virtud para desarrollar el turismo religioso. Unos partiendo de la Catedral de San Cristóbal, otros partiendo de la Basílica Menor de Tariva, con destino al Santo Cristo. Ojalá y sea tres, cuatro veces al año. Y sobre todo va a haber un acrecentamiento de la fe. Porque parece mentira, uno de los pueblos de Venezuela más católicos, más religiosos y más apegados a la fe católica es el Táchira. Sí, precisamente el potencial turístico, al parecer, en estos momentos no se ha explotado. Daniel, este punto interesante que tiene que ver con el turismo, ¿no? Que eso también en los medios de comunicación, nosotros tenemos que impulsar esta situación. Hay un fenómeno en este momento, en la grita que aquí no hay cama para tanta gente, pues. Así mismo es. Y a mí me da lástima que ustedes no puedan quedarse en el día de hoy acá a seguir compartiendo con nosotros. Pero yo creo que en los años venideros, sí planificamos, porque todo es planificación, podemos lograrlo. Los medios de comunicación de la grita han hecho su trabajo. Es más, hace años, siendo el padre Francisco Escalante, miembro de la Radio Vaticana, hoy en día anuncio apostólico en Haití, nosotros nos dimos el placer de transmitir los 400 años del Santo Cristo Milagroso a través de Radio Vaticana, a través de estos micrófonos de fascinación 105.9. Porque es importante. Claro, y habían transmitiendo gente de Varinas, de Guadalito, de Mérida, de San Cristóbal. Normalmente se ha hecho esto. Es un orgullo. Es un orgullo. Y lo hemos venido haciendo con todas las limitaciones, porque tú sabes, colegas periodistas, colegas comunicadores, que no es fácil el trabajo, que nosotros venimos llegando adelante. Y muchas veces con muchas limitaciones. Pero ahí estamos aportando, que nosotros aportamos, para desarrollar, promover y orientar el desarrollo del turismo, pero también del crecimiento y emprendimiento de muchas empresas. Sí, parece mentira, pero los medios de comunicación son los más golpeados en estas cosas, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántas emisoras tenemos en la grita? En este momento hay cuatro emisoras. Cuatro emisoras. Esperando la legalización de algunas de ellas. Hay algunas emisoras que están legalizadas, al igual que en el estado de Táchira. Algunas no han cumplido con los requisitos. Y Conatel, pues, viene haciendo una revisión exhaustiva al respecto. Es el órgano rector de las telecomunicaciones. No podemos ahondar más en eso. Bueno, el mensaje, entonces, que nos está dejando Daniel es importante, ¿no? No solamente esperar el mes de agosto para visitar la grita. Hay que venir. Los 365 días del año. Y tenemos las almohadas, las quesadillas. El que preparan por allá arriba en el páramo, que lo sacan de la caña de azúcar. Todo eso es especial para ustedes. Así que, mi querida gente de Diario Pueblo, aquí los esperamos. Y yo tengo un placer, Augusto, queridos colegas, de tener el Santo Cristo milagroso. Al ladito. Al ladito. 365 días del año. Y miren, no lo vayan a contar. Muchas personas me llaman por teléfono. Daniel, estoy al lado del quirófano. Me van a operar. Hablé con el viejo, el viejo Santo Cristo, 413 años. ¿Y a usted le toca la puerta? Claro, yo hablo con el viejito. Nunca me dice que no. A ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Aquí seguimos en la grita, en esta toma que hemos hecho todo el personal del Diario del Pueblo. ¡Gracias!